El embarazo gemelar ocurre cuando se desarrollan dos fetos simultáneamente en el útero. Este tipo de embarazo es menos común que los embarazos únicos y presenta características y desafíos únicos. Existen dos tipos principales de embarazo gemelar. El embarazo gemelar disigótico también conocido como vivitelino y el embarazo gemelar monocigótico o univitelino. Cada uno tiene características únicas y se forma de manera diferente. El embarazo gemelar disigótico ocurre cuando dos óvulos son fecundados por dos espermatozoides diferentes. Cada uno de los que se forma producirá su propia mórula y su propio blastocisto, los cuales llegarán a la cavidad uterina más o menos al mismo tiempo y se implantarán de forma independiente. Si la implantación de los blastocistos se realiza muy distante entre sí, los anexos de ambos embriones serán totalmente independientes y cada uno tendrá su propia placenta, amnios y corión. A estos se los denomina dicoriónicos diammióticos. Sin embargo, hay ocasiones que la implantación de los blastocistos es muy próxima entre sí que algunos de sus anexos pueden fusionarse y ser compartidos por ambos embriones. De tal forma que cada embrión tendrá su propio amnios, pero la placenta y el corión pueden estar fusionados. Estos son los denominados monocoriónicos diammióticos. Genéticamente estos gemelos son tan similares como hermanos comunes, compartiendo aproximadamente el 50% de su material genético y también pueden ser de diferentes sexos. Este tipo de embarazo gemelar representa aproximadamente el 70% de todos los embarazos gemelares. La incidencia varía según factores genéticos y geográficos. Por ejemplo, es más común en ciertas poblaciones africanas donde pueden ocurrir en uno de cada 20 embarazos y es menos común en poblaciones asiáticas con una incidencia de uno en 150 embarazos. El embarazo gemelar monocigótico ocurre cuando un solo óvulo fecundado por un solo espermatozoide da lugar a dos embriones. Estos gemelos son genéticamente idénticos, compartiendo el 100% de su material genético y resultan ser del mismo sexo. Representan alrededor del 30% de los embarazos gemelares y su incidencia es constante en todo el mundo, con aproximadamente 3 a 4 casos por cada mil nacimientos. Dependiendo del momento de la división, podemos tener diferentes configuraciones de placentas y sacos amnióticos y para ello hablaremos de tres tipos de divisiones. Una división temprana, una división intermedia y una división tardía. La división temprana representa el 30 al 35% de los casos de embarazo gemelar monocigótico y la separación ocurre entre el segundo y cuarto días después de la fecundación, durante la etapa de dos a cuatro células. Esto da lugar a dos mórulas, cada una formando su propio blastocisto, y su implantación puede ocurrir de igual manera que en el embarazo gemelar disigótico. Si la implantación es lejana, cada embrión tendrá su placenta corión y amnióticos, entonces se denominan dicoriónicos diamnióticos. Y si se implantan cerca, pueden compartir la placenta y el corión, pero tendrán sacos amnióticos separados, monocoriónicos diamnióticos. La división intermedia ocurre en el 65 al 70% de los casos. La separación ocurre entre el quinto y el octavo día, durante la etapa de blastocisto, y lo que ocurre es que el embrioblasto se divide en dos partes dentro del mismo blastocisto. Como resultado, los embriones compartirán la placenta y el corión, pero tendrán sacos amnióticos separados, y a estos se los denominan monocoriónicos diamnióticos. En esta configuración puede ocurrir la transfusión gemelar, donde uno de los gemelos recibe más sangre que el otro, causando complicaciones en ambos. La división tardía es infrecuente, y ocurre en el 1 al 3% de los casos, entre la segunda y la tercera semana, por lo general durante la gastrolación, con la separación del disco embrionario. Y lo que ocurre es que se forman dos líneas primitivas y se desarrollan lado a lado. Los gemelos resultantes compartirán la placenta, el corión y el amnios, por lo que son monocoriónicos monoamnióticos. Esta configuración es la de mayor riesgo, debido a que los productos de la gestación pueden fusionarse y resultar en gemelos de tipo siameses, por ejemplo. Existen otras formas de embarazo múltiple, como el embarazo gemelar monocigótico con separación incompleta, los embarazos múltiples de 3 o más fetos, la superfetación y la superfecundación. Pero todos estos temas los veremos en un próximo video. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!